1.29 minutos ¿Qué estamos escuchando? Pues música ¿Quién la estamos escuchando en este momento? Pues a lo mejor un oyente en su casa Pero si tienen a la mascota cerca, al perro Mírenle, a ver si... Bueno, pues se ha quedado... Tal vez haya cambiado su expresión Se haya quedado parado escuchando Esto que acabamos de escuchar es música Compuesta especialmente para perros Pomi Ramírez es un experto en animales Que lleva muchísimos años dedicados a ellos Al bienestar animal Este sábado, 29 de junio Se ha organizado un concierto para perros En el Centro Canino de Miraflores de la Sierra Que además, pues es benéfico La recaudación, 5 euros por cada perro que asista Será donada a la Asociación Corazón Animal Una asociación protectora de Soto del Real Nos ha parecido tan llamativo Que hemos querido llamar a Pomi Ramírez Y que esté aquí con nosotros Pomi Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros ¿Qué habrán hecho los perros que están ahora mismo Escuchando la radio? Bueno, pues supongo que pedirle al dueño Que no cambien de emisora Y que suba, ¿no? Te imaginas, sube, sube el volumen Y que les compren el disco Porque, ¿cómo reaccionan los perros cuando escuchan? A lo mejor, es solo un fragmento, ¿no? Pero la música, ¿qué se compone para ellos? Bueno, por supuesto, tiene momentos Que lo que provocan es atención en el perro Porque es una música que está basada fundamentalmente Digamos, en un tanto por ciento muy alto de naturaleza De sonidos de animales Sonidos que muchas veces los perros se han perdido Porque viven en la ciudad Y porque no tienen la oportunidad de oír una vaca O oír una rana O oír el canto de una grulla Entonces, provoca esa tensión Puesto que es algo que instintivamente El perro tiene como información en su disco duro Y el efecto es de relax Es un efecto tranquilizador Que además, pues se ha comprobado Que también provoca ese efecto en los humanos Con lo cual, pues hace esa doble función O sea, que podemos hacer una actividad conjunta Con nuestro animal Claro, precisamente el concierto Esa es la idea Es ofrecer una nueva, innovadora forma De compartir algo con tu perrito Bueno, pues porque el pasear, el jugar O el ver la peli mientras le rascas Pues es algo cotidiano Pero el compartir un ratito de música En la que tú y el perro Disfrutéis de esos sonidos De esas melodías Y alcances ese punto de relax Que es en lo que se basa esta música Es una música muy atmosférica Pues creo que es muy interesante Como experimento Claro, a todos nos viene bien Un poco de relajación También a nuestros perros Pero además, si nos ponemos a pensar En casos concretos Como puede ser Seguro que muchos de nuestros oyentes Reconocen ese término La densidad por separación De la que tanto se ha hablado, etc Bueno, en casos concretos Como ese, por ejemplo O viajar con nuestra majota Que le ponga nervioso, etc Tiene unos beneficios maravillosos Esta música Sí, sí Además te digo Está comprobado Porque este proyecto Lleva ya años funcionando Han llegado numerosos testimonios Sobre todo con vídeos En los que me muestran El antes y el después De sus perros Pues tanto lo que tú has dicho Perros ansiosos Perros nerviosos Que esa ansiedad por separación Tiene que ver con la separación Pero también Pensar que en un gran número de casos Tiene que ver con el aburrimiento Simplemente Está muy bien Es muy bonito Ahora se le pone la etiqueta De ansiedad por separación A casi todo Lo que no se entiende Porque el perro se porta mal Sí Pero en muchos casos Tiene que ver Con una actividad no gastada Con, digamos Todos los animales Tienen su depósito de combustible Sí Y si no gastas ese depósito Pues pasa exactamente igual Que en un humano Terminaría subiéndote por las paredes Rompiendo las cortinas O lo que fuera Bueno, pues entonces Hay muchas veces Que esa ansiedad por separación Ya te digo Tiene que ver con el aburrimiento Y esta música Una de las cosas que provoca Es que esa pequeña atención Que despierta en el perro Sirve para que se distraiga Sirve para que ese aburrimiento Desaparezca Y entonces es mucho más fácil Que el perro se quede relajado Exactamente igual Que en las salas de espera De los peluqueros O de las clínicas veterinarias En el momento de la anestesia También En los transportes Y luego ha aparecido Una nueva utilidad Que bueno Que fue también igual Ensayo-error Pues probamos a ver Qué pasaba Si le poníamos al perro Que tuviéramos que operar A la semana siguiente Porque hay que esterilizarle Por ejemplo Bueno, pues unos días antes Cuando el perro vuelve del paseo Y él mismo ya está En un estado de tranquilidad De relajo Y llega a casa Y se va a tumbar Le ponemos la música Y le relacionamos Durante unos días Ese estado de relajación Con la música concretamente Cuando toca el día de la operación Ponemos la música Antes de anestesiarle Y se ha comprobado Está grabado Y filmado Y testado por los veterinarios Que efectivamente Baja el pulso cardíaco El perro se relaja mucho más Porque relaciona Se convierte casi En un condicionamiento Y relaciona esa música Con un estado de relax Se anestesia mucho más fácilmente Y recuperamos al perro De la anestesia De la misma manera Con la música Haciendo una especie De puente Hacia la realidad Así que Van surgiendo utilidades Que los propios usuarios Me van transmitiendo Cosa que es una gostosa Bueno no podemos negar Que en todos estos términos Ansiedad por separación Estas técnicas Relajación Etcétera Muchos de nuestros oyentes Se habrán embarcado A través de una persona Que es una personalidad En todo esto Que es César Millán Que creo que has tenido Una relación Porque aquí En este disco Que les voy a enseñar A través de Facebook Live Tiene tres discos Este calentito Que acaba de llegar hoy El Music for Dogs Es el último disco De Pomi Ramírez Pero este Por ejemplo Radio Dogs Está recomendado Por César Millán Que esto Lo digo porque Le sonará a muchos Y tiene una categoría César Millán Que para que vean Bueno pues Claro Que es un sello De confianza También para todos Yo tuve la suerte De que César Pues me buscó Y buscó mi lugar Para grabar 22 episodios De sus programas Aquí en Miraflores Con mi manada Con lo cual Pues fueron Muchos meses Trabajando juntos Se creó una amistad Que dura hasta el día de hoy De hecho Pues es el padrino De mi hija pequeña Y es el primer Digamos Usuario De los discos Que yo voy creando Es la primera persona Al que yo le voy mandando El té se lo mandó a César Le digo A ver compadre Escucha esto Pónselo a los perros Y entonces pues Él efectivamente Lo promocionó En sus webs En sus redes sociales Y recomienda el disco Cosa que es pues Un honor Evidentemente Habrá gente Que esté más o menos De acuerdo con él Hay fans Hay detractores Pero lo que es indiscutible Es que es el número uno A la hora de Haber dado Un salto cualitativo En lo que se refiere A psicología canina A nivel mundial Además de ayudar A sus propios perros Quienes adquieren Estos discos Están ayudando A muchos más Porque todo lo que hace Pomi Ramírez Tiene una cara solidaria Por ejemplo Este concierto Les voy a recordar Que estamos aquí Con esta oportunidad Cerquita Que es el 29 de junio El sábado A las 6 y media En el centro canino De Miraflores de la Sierra Es el centro canino De Pomi Ramírez El concierto para perros Con música creada Específicamente para ellos Y que se va a ayudar Con lo que se recaude A esa asociación protectora Decía Como casi todo lo que haces Que tiene esa vertiente Solidaria también Y de conciencia Claro Y esto lejos de ser un mérito Lo que es Es una suerte para mí Porque es una maravilla El poder Hacer que tu trabajo Trascienda En ayuda Para otros animales Muchas veces De lugares súper lejanos Entonces A través de la venta De los discos Hemos montado una red En la que ayudamos A animales De perreras de Jamaica De Tailandia De Brasil De lugares súper lejanos Y los conciertos Igualmente Van a ir dirigido a eso Vamos a ayudar A protectoras de España Por supuesto Pero va a haber Una gran parte Que se va a destinar A proyectos de ayuda Para los perritos Del mercado de la carne De China Para los perros Víctima De la guerra de Siria O de Terremotos Catástrofes naturales Que siempre hace falta ayuda Y la gente Que está allí Dejándose la piel Pues creo que se merecen Que aunque estemos muy lejos Podamos enviar algo Que mejore la vida De esos animales Yo tengo el concepto De que el mundo Es muy pequeño Entonces cuando Yo pienso En que voy a ayudar A un animal Que está a 11.000 O a 15.000 kilómetros Me parece que en el fondo Estamos aquí al lado Así que Animo a la gente Que no se centre exclusivamente En la ayuda local Que está muy bien Sino que en el propio país Que tenemos Hay que acordarse De las Islas Canarias Hay que acordarse De que existe Melilla Ceuta Baleares Hay lugares donde También necesitan ayuda Y hoy en día Está facilísimo Traer un perrito de allí Mandar un poquito de dinero Que apadrine un animal Así que Está todo mucho más cerca De lo que la gente A veces piensa Lamentablemente Hay mucho por hacer Lamentablemente Porque hay muchas historias Que merecen Bueno pues nuestra atención Por eso Pomi Nosotros le decía Todos los lunes Hablamos de respeto animal Pues hay tantos lugares Que a lo mejor No tenemos conciencia En esa guerra de Siria Cómo están los animales Todo eso Que me encantaría Que próximamente volvieses Que todos esos proyectos Que hacéis Que colaboráis Etcétera También nos hagáis parte Y los demos a conocer A través de la radio Pero bueno Lo más cerquito Es ese concierto Y decir Estos tres discos Radio Dog Music for Dogs Que es el nuevo disco Y Radio Cat Porque también hay para gatos Que nos hemos entrado los perros Claro porque a veces Está un poco olvidado Los gatos Y eso es una cosa Que yo no me puedo permitir Hoy en día Las protectoras de animales Hay de todo No solo ya hay perros Y gatos Sino que hay cerditos Hay conejos Es decir Se pueden adoptar Infinidad O ayudar a infinidad De tipos de mascotas Y además Muchas veces Esas mascotas Son las perfectas Para tu tipo de vida Si tú no tienes Opción De tener un perro O tus niños No van a tener Por espacio Por tiempo La posibilidad De tener un gato Pero a lo mejor Si pueden tener un cobaya O pueden tener cualquier animal Que necesite ayuda Yo creo que hay que extender La ayuda A todo el reino animal Porque es parte de la naturaleza Todo lo que demos A la naturaleza Estoy seguro Que revierte En beneficio Para nosotros mismos www.pomiramirez.com Es la página web También pueden hacer Reservas por WhatsApp El 620 21 23 84 620 21 23 84 Para ese concierto De este sábado Pero si quieren conocer Todo lo que hace Que es muchísimo Ya lleva más de 30 años Bueno pues dedicado A todo este mundo Lo contábamos antes Pomi Ramírez Pues bueno Lo pueden conocer A través de su web Y también ahí Se pueden conocer más Los discos Adquirirlos Todo y ayudar A sus causas Pomi Ramírez.com Pomi Ramírez Que ha sido un placer Igualmente Muchas gracias Bueno si ya hemos Ya nos hemos conocido Así que seguro Que periódicamente Conoceremos mucho Contigo De todos esos proyectos Muchas gracias Gracias a vosotros Y a los oyentes Adiós